El presidente, tenemos cuenta que primero que el senador Durresti solicita trasladar la fecha de la sesión que se iba a realizar en terreno en la ciudad de Valdivia en septiembre para el mes de marzo, una fecha convenida. No, no, iba a ser a mediados de diciembre, entonces por eso vamos a hacer en marzo. Y dentro de la tabla, presidente, tenemos la presentación de los académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, quienes pondrán acerca del proyecto de retribuloso de agua e hidrógeno en el norte de Chile. Tenemos a los académicos, señores Álvaro Zambartín y Daniel Serafini, junto a la señora Marcela Caroca Parra. Y yo sería, porque iba a venir el rector, entiendo, pero no... Ricardo, soy Ricardo. Ah, usted Ricardo, perfecto. Entonces. Muy buenas tardes, y gracias por la oportunidad de estar acá. Entonces, para empezar, digamos, como esto de la Comisión del Futuro, entonces el problema es el siguiente. ¿De qué manera vamos a producir energía para un Chile desarrollado? ¿Cómo es futuro? Chile no es desarrollado ahora, pero vamos a suponer que tiene la necesidad de un país desarrollado de energía. ¿Cómo las vamos a producir? Y entonces hay un problema actual que se está discutiendo bastante, y es hidrógeno o litio. O sea, las maneras convencionales, por ejemplo, los hidrocarburos, ya los hidrocarburos van a ser una cosa del pasado. La biomasa tiene una capacidad, pero la capacidad es limitada. Entonces, uno va viendo cuáles son las cosas que realmente tiene renovables para producir energía. Y una es el hidrógeno. Y resulta ser que por esas agrupaciones de la vida, en el Departamento de Física, en la Universidad de Santiago, se tiene un grupo de gente trabajando en hidrógeno que tiene más desarrollo relativo en el país. Y eso, además, hace poco se nos presentó un grupo de, primero, personas de Estados Unidos que han pensado esta cosa ya hace bastante tiempo, y nos comunicaron, yo no sabía, pero ellos sabían en el 2005 que el desierto nuestro era la mayor fuente de energía fotovoltaica y que los japoneses estaban viendo cómo aprovechar eso, digamos. Y nosotros no teníamos idea, digamos. Así que, para que no nos sigan pasando esas cosas, cuando nos invitaron a nosotros a conversar, nos invitaron a conversar un problema que tiene que ver con hidrógeno y con agua. Y entonces, eso es lo que nosotros venimos a plantear, y como Universidad de Santiago de Chile, como especialistas en hidrógeno. Porque también hay otras cosas que involucran esto. O sea, cuando uno quiere, por ejemplo, un problema que nosotros tenemos a futuro, que es resolver el problema de abastecimiento de agua en el sector norte del país. Es un problema que no solamente es un problema de la civilidad, sino que también es un problema de la seguridad nacional, digamos. Así es que, aquí está conmigo el profesor Álvaro San Martín, el profesor Ariel Serafini, y nos acompaña la encargada de vincularnos con el medio, en particular con ustedes, la señorita Marcela. Y yo lo voy a dejar a ellos con la palabra, porque me dijeron que tenía dos minutos. Gracias. 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 Buenas tardes. Esta es una presentación, como explicaba el señor decano, de un consorcio, una empresa en formación de Estados Unidos, que tiene un proyecto denominado Mega Agua. Bueno, acá está más o menos, se le ha entregado una versión con el material que preparó la empresa, y esa más o menos es la organización del documento, un panorama general, organización donde van a operar el astillero global, que es el centro de lo que tienen desarrollado hasta ahora, y las etapas y proyectos y próximos pasos. Tengo que decir acá de que este grupo se acercó a nosotros en la Universidad de Santiago hace algunos años por los trabajos que hemos desarrollado, y ellos nos conocían a nosotros, nosotros no sabíamos la asistencia de ellos. Se acercaron porque nosotros hemos dedicado mucho tiempo al almacenamiento de hidrógeno, que es un asunto central en lo que viene, y les voy a contar a continuación. Pues bien, acá, la vía sustentable, lamentablemente el mouse está por acá, la vía sustentable se ha visto bastante complicada, lo hemos podido experimentar por los cambios climáticos, aunque no todo el mundo lo cree, pero es así. Y por otro lado, la energía renovable tiene un estigma de ser intermitente, cosa que la ha hecho que no se ocupe, excepto Chile ahora, ya entendió, está ocupando en gran escala la energía renovable. Pues bien, el hidrógeno es una forma de producir el almacenamiento de esta energía que en otro caso se perdería. Este proyecto Mega Agua lo que pretende es, utilizando el hidrógeno como almacenador de energía renovable, poder entregar agua potable a granel, utilizando el hidrógeno como portador energético. Ahora, al conocer las potencialidades solares que tiene Chile, resulta que el foco del proyecto se ha cambiado desde trasvasijar agua desde la zona sur al norte, pero también está en trasvasijar, poder trasvasijar energía renovable al norte, o en su efecto, como se puede ver en esa brochure, es también cuando los proyectos que van a desarrollar las mineras a futuro, el llamado combustible solar también puede ser a su vez transportado hacia el centro del país, o sea que ha aparecido una cosa nueva. Muy bien, el objetivo central de esto es proveer agua de alta calidad para uso doméstico en ciudades costeras del norte y centro del país, y con esto se crea una nueva capacidad para almacenar y transportar energía renovable, ¿cierto?, no convencional. La línea de tiempo indica que este proyecto surgió, voy a mostrar más adelante quienes lo crearon, cómo tuvieron la oportunidad de llegar a lo que están planteando ahora, pero en el año 2013 el Ministerio de las Públicas pidió propuestas e ideas nuevas para solucionar el problema del agua. Un equipo internacional desarrolla modelos, identifica participantes potenciales, debo recordar que en el año 2014 existían tres proyectos distintos de trasvasijar de agua. Un proyecto francés que pretendía llevar agua en un ducto, otro proyecto que pretendía bombear agua a través de tubería, y un cuarto proyecto que era muy modesto de un par de barcos llevando agua a la zona norte. La verdad es que el gasto energético era enorme, no resolvían el problema de la energía. Esta propuesta precisamente ataca el problema del agua y también el problema de la energía. El equipo que voy a mostrar a continuación surgió todo esto como un trabajo en la Universidad de Arizona, luego incubaron este proyecto, unos muchachos muy jóvenes en ese tiempo, y luego participaron en Startup Chile de Corfo el año 2012, recibiendo fondos para estar acá. Estuvieron en la zona del río Báquer, vieron la cantidad de agua que se funde de los graciares y llega al mar. En momentos se dice, ese río trae, en el mínimo son 850 metros cúbicos por segundo, en periodos normales se habla de 1.250 metros cúbicos por segundo, y cuando en Campo de Hielo Norte hay fundiciones violentas de los glaciares, se ha triplicado. Se ha llegado a tener más de 3.000 metros cúbicos por segundo que van al mar. Pues bien, lo que pretende el proyecto es tomar esa agua que va al mar y transportarla al norte. Ahora, este mismo equipo desarrolló durante 3 años el concepto de equipo, formó esa empresa y ahora en el año 2017 corresponde formalizar estos consorcios académicos y de proveedores y consultoras que se han formado. Es en esa etapa cuando nos contactan nosotros. Acá está el equipo, el gerente general Mauricio Torres, que es de la Escuela de Arizona, que ganó ese proyecto Corfo el año 2012, junto con Akash Jain. ¿Qué podemos decir? Que el equipo del ecosistema deja al gobierno de Chile a un conjunto de ministerios en administrar esta idea. En esos años, 2012-2014, ellos se apoyaron fuertemente en la Universidad Austral, por la región, ellos son en estos momentos los anfitriones y está Austral en Cuba tratando de levantar fondos para poder desarrollar las etapas que vienen en el proyecto. Pero en el intertanto, ellos han creado un consorcio académico, ustedes pueden ver, que reúne a 20 universidades y este es el número que se necesitaba. Hay cuatro universidades chilenas, Universidad Austral, que está ahí desde el año 2013, la Universidad de Los Lagos, que ha hecho todo un trabajo con las comunidades, la Universidad de Concepción, que será la encargada de la parte ambiental, y la Universidad de Santiago de Chile, que será la encargada de integración del hidrógeno en este proyecto. Luego está el MIT de Estados Unidos, North Carolina, Arizona, California. Están todas las universidades con todos sus roles acá muy bien definidos y el compromiso formal, así como la verdad, la Universidad de Santiago fue el compromiso que tuvimos con el señor Rector en el próximo mes de abril, seguramente, cuando venga el equipo completo. Y esa es una de las razones que pedimos a la Comisión del Futuro que nos escuchara, sucintamente conociera esto y viéramos la posibilidad de que asistiesen a este workshop de uno o dos días que haremos en la Universidad de Santiago en el mes de abril con todo el equipo, que viene de Estados Unidos y algunos de Inglaterra también, y si no es posible que asistan, quizás los puedan recibir en alguna sesión especial, no sé eso. Tenemos acá que también se ha creado un pequeño grupo de consultores, con 10 consultores, pero todos muy importantes, como el Goal National Laboratory, Batelle, Membro del Instituto, todavía tienen laboratorios gigantescos que hacen bien a la humanidad, gratis, tenemos a empresas muy poderosas en la investigación de celdas de combustibles, como este Instituto de Finlandia, NEL, que produce los electrolizadores de escala gigantesca que se necesitarán en este proyecto. Y también, bueno, al pasar ahora a la etapa de, un nuevo problema de mouse, en el centro de operaciones que ya está más definido, es el centro de operaciones del río Báquer, donde el agua es, viene acá y se hacen murallones para obtenerla, se empieza a las cámaras de filtración, el río por la fuente de los campos de hielo trae bastante mineral, hay que eliminarlo, eso está resuelto con unos sistemas de filtraciones patentados en Estados Unidos. Y, bueno, después de un tratamiento pequeño, se impulsa y llegaría al puerto. En el puerto es donde, bueno, acá hay otra vista ya con lugares mismos, con producción de hidrógeno por electrólisis, generación por tubinas eólicas, mantención del hidrógeno ya líquido, las camas de filtración y toda la conducción. Y un poco esa es el esquema, o sea, desde Tortell, el puerto, que estaría a unos pocos kilómetros del lugar de filtración, salen los barcos que en forma continua pueden llevar 300, 400 mil metros cúbicos de agua potable. En ese white paper, en ese artículo que se entregó, que se terminó de escribir hace unas par de semanas, allí hay algunos puntos donde se aclara por qué esta agua sería de mejor calidad que el agua de desarmizar por homosis inversa, es decir, es más barata y es de mucho mejor calidad. Bueno, esto es lo que pretende la Universidad Austral, realizar un, retomar aquellos 300 años de tradición de construcción marítima, y ahora con estándares modernos, empezar a producir nuevos tipos de barcos. Se supone que a futuro va a ser necesario un trafasije de agua, no solo en Chile, sino en distintas partes del mundo, y también estos barcos con una pequeña modificación pueden transportar el hidrógeno que sería el vector energético o el transportador de energía del futuro. Bueno, acá hay un, esta es una de las razones que nuestro papel en la Universidad de Santiago es desde el comienzo, en esta etapa de diseño, por cuanto el primer tipo de barco sería con motores de combustión externa, en que el combustible que se utilizaría es hidrógeno gaseoso, es una tecnología bastante antigua, conocida, y se está trabajando ya con Siemens para usar una versión 2 con turbinas de ciclo combinado, obteniendo mucha mayor eficiencia. Y la tercera etapa de desarrollo es cuando ya se puede incorporar el nuevo diseño de barcos, siempre ocupando las turbinas de ciclo combinado, para finalizar con barcos que serían movidos por celdas de combustible a hidrógeno. Ese ya es el futuro. Lo que está haciendo este proyecto es invitar a Chile a poder dar un salto y no solo llevar agua, sino incorporarse al atraer grandes empresas a Chile, al atraer y desarrollar en Chile estas nuevas tecnologías. Eso es lo que pretende este proyecto. Y esa es la razón. La gente detrás, en la parte de hidrógeno, está Jay Keller, que fue por año director de Sandía National Laboratory. Fue la época en que Sandía ganó todos los premios de excelencia en hidrógeno. Fue la época en que el gobierno del presidente Bush entregó las mayores cantidades de dinero para la tecnología del hidrógeno, cosa que después fue cambiada por los autos eléctricos un poco. Susan Chenis, que es una de las personas que más sabe de estimaciones del potencial energético que tienen los países en cuanto a hidrógeno y como tal ha hecho trabajos especiales para el Departamento de Energía. Max Ward, que es experto en ingeniería hidráulica. y George William, que es experto en tecnología naval. De George William es que ha salido todos los convenios con el instituto en el cual él trabaja actualmente para ayudar a la Universidad Austral en la Escuela de Arquitectura Naval. Bueno, nos encontramos ahora en una etapa de pre-evaluación. Ya el proyecto ha sido aclarado. Se han evaluado todos los participantes, hemos manifestado interés. Ya se han iniciado las comunicaciones con el gobierno y la capacidad técnica del equipo ya ha crecido bastante y es necesario pasar allá a pasos superiores para expandir las comunicaciones ya a diversos ministerios y obtener financiamiento para poder hacer un estudio de perfil. En este primer estudio de perfil participaría el consorcio de las 20 universidades más los 10 asesores y esa es la primera etapa en la cual nos encontramos enfrentados ahora. Bueno, eso es... Después de aquella etapa viene el estudio número 2 que va a requerir más financiamiento y a esa altura se supone que el gobierno de Chile puede haber tomado alguna decisión para incorporarse plenamente con los distintos ministerios. Esa es un poco la idea. Yo no sé, yo tenía... Son cuatro proyectos mega agua. Me quedan dos minutos, si me permite, para mostrar por qué pudimos nosotros en la Universidad de Santiago saltar a esto fue precisamente porque en la Universidad de Santiago desde el año 95 que estamos desarrollando distintos proyectos, primeros con fondos internos que es la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad, luego proyectos con Fundación Antorcha de Argentina, donde conocí a mi colega Ayrse Rafini del Centro Económico de Bariloche y luego proyectos Fondesit que nos han permitido seguir desarrollando aspectos de almacenamiento de hidrógeno. Es decir, hemos formado más de 25 ingenieros físicos e ingenieros metalúrgicos que han trabajado directamente con hidrógeno. Se han finalizado cinco trabajos de doctorado en ciencias de ingeniería basados directamente al manejo de tecnología de hidrógeno y colaboraciones con distintos centros. Esto nos ha permitido dar más de 40 publicaciones. Pero todo esto es academia. Esto es academia. Nosotros nos hemos dedicado a almacenar hidrógeno en forma intrínsecamente segura en metales. Pero la verdad es que con eso no avanzamos mucho hasta que el año 2010 conocimos la línea de apoyo estatal cuando Corfo abrió y nosotros participamos inmediatamente obtuviendo el año 2011 un perfil línea 1 que llamamos integración de energías renovables usando hidrógeno lo que nos permitió ver que los trabajos que desarrollaban estábamos en la punta de la ola y decidimos pasar entonces a hacer cosas más prácticas con el hidrógeno. Y este proyecto que estamos presentando ahora en las conferencias que hemos tenido con Jay Keller con toda la gente que es dura en hidrógeno maneja la verdad es que se ocupa la nomenclatura de desarrollo tecnológico que creó la NASA es decir proyectos de investigación básica OT RL 0, 1, 2, 3 no se consideran acá se consideran solo cosas que son dan productos que van a funcionar en situaciones y condiciones reales o sea estado de NASA 8, 9 productos reales en condiciones reales entonces es más o menos lo que nosotros hicimos hace algunos años y pudimos dedicarnos entonces cuando hicimos la línea 2 por ejemplo tuvimos que recibimos respaldo de Tsunami y finalmente conseguimos una empresa minera que decidió apoyarnos una empresa pequeña y desarrollamos un proyecto donde pretendíamos resolver estos problemas de almacenamiento de energía pero más que aquello por la escala del proyecto que era poco pequeña resolver barreras de conocimiento romperlas de alguna vez y el esquema era modesto era un turbina ólica paneles producir hidrógeno almacenarlo usarlo a voluntad en un bueno trabajamos mucho prácticamente un año y decidimos íbamos a hacer un edificio bajó el precio del cobre terriblemente entró un problema en la minera afortunadamente no se retiró del proyecto aguantamos todo junto a la época dura y recurrimos a un plan B que este es un dibujo pero efectivamente es un contenedor marítimo que conseguimos en Curauma lo compramos está muy lindo ahora tiene paneles solares y tenemos electrolizadores hidrógeno metálico y celda de combustible y podemos demostrar entonces todo el proceso y la idea es poder invitar a personas que puedan ir y conocer esta tecnología a escala real ese es nuestro primer piloto por otro lado hicimos un prototipo en este proyecto de módulos generadores basados en energías renovables para faenas mineras en zonas de difícil acceso es paneles solares acá tenemos todo un sistema de control una turbina eólica no es trivial a 1600 metros instalar esto lo hicimos todo y ahora próximamente instalaremos el respaldo de hidrógeno es decir en época de invierno le respaldaremos energía es más fácil llevar un cilindro de hidrógeno cada tres meses a la punta del cerro que está llevando petróleo continuamente y mandando al mecánico a reparar el diésel que va a estar funcionando cuando no haya sol o no haya viento eso entre paréntesis en el mapa de la minería una de las cosas que se pide en ese roadmap es precisamente crear generadores o módulos generadores que prescindan en lo posible del combustible diésel nosotros ya tenemos un prototipo funcionando al 80% en estos momentos producto de este proyecto y del trabajo de estos tres años últimos llegamos a una tesis donde propusimos hacer un generador de energía eléctrica que fuese móvil y que tuviera celdas de combustible fue premiado en el concurso de valorización de la investigación en la universidad de Fondesit en la primera etapa y esto lo lo hicimos por lo siguiente la idea es tener un móvil que pueda estar en el centro de la ciudad en un evento en un acto político en un acto artístico y entregue energía limpia segura con cero emisiones de todo tipo y cuyo residuo sea vapor de agua esta idea nos surgió por nuestras caminatas en el centro de Santiago en las cuales pudimos ver por ejemplo un acto de ceremonia frente a la moneda conversamos con quienes estaban encargados del sonido y un poco lejos del acto tenían un generador onda de 5 kilos estaban contaminando frente al ministerio de defensa y la gente y la autoridad asistían nadie se dio cuenta o si se dieron cuenta no pudieron hacer nada ministerio de justicia por ejemplo en estado con huérfano puso un tiempo un bus donde ayudaba a la gente y hacía asesoría gratis pero la energía que tenían ahí la tenía con un equipo diésel la municipalidad entrega permiso a algunos artistas que han pasado ciertas normas y ellos usan unos generadores portátiles que llegan y contaminan el centro de Santiago en esta uno se distrae no solo eso también en plena plaza de arma por ejemplo estuvo instalado un equipo que hacía mamografía a la gente que iba pasando muy útil pero la energía la sacaban de un generador diésel que estaba ahí detrás de ese equipo que entregabas bueno hay mucho hay mucho campo para ocupar esta energía limpia envasada es una cosita pequeña pero que también así como el módulo aquí el que tenemos donde muestra todo el proceso puede mostrar que se puede entregar energía limpia y una cosa última si nosotros en el trabajo de esta tesis logramos encontrar y por primera vez encontramos que ya se reconoce en Chile por lo menos en Santiago se le atribuyen 4.000 muertes anuales por contaminación ese número antes no se reconocía nuestro alumno buscó más allá y no es que haya aumentado el número pero encontró que en Europa el kilowatt generado con combustibles fósiles es penalizado con un monto dos coma y algo euros porque lo hago si nosotros agregamos a los valores que tenemos eso resulta que cuando hacemos las cuentas la energía producida con este equipo con hidrógeno debiese resultar más barato primero separemos las cosas porque son como uno respecto al tema de llevar agua del sur hacia el norte usando hidrógeno como combustible esa es la primera ese barco tanque ¿cuántos metros cúbicos tiene? 400.000 500.000 400.000 metros cúbicos de agua en el paper que hay ahí el white paper ese está el cálculo tienen que ir separados ahora la producción de hidrógeno ¿cómo se produce ese hidrógeno para esos barcos tanque? con eólica están los datos de los campos eólicos ahí y en ese sentido la universidad está en adelantar la universidad de los lagos ha hecho todo un trabajo comunitario donde las comunidades conocen aquello de las perturbaciones que pueden hacer y no hay oposición como existió en otro momento ¿usted nunca escucharon de estos proyectos hacer estos tipos Zeppelin como grandes guateros gigantes pero poner arriba un motor pequeño con energía solar que pudiera mover un motor que también se pueden hacer por 400.000 500.000 metros cúbicos nunca han hablado de ese tema no, no nunca hemos hablado del Zeppelin después del Hinder porque la verdad es que no, pero estos son Zeppelin que van por el agua es un guatero de mar es un tipo otra pregunta antes de darle la palabra a Antonio nosotros hemos invitado varias veces a los congresos futuros expertos en hidrógeno y a lo que nosotros nos interesa desarrollar por razones obvias en Chile la tecnología de hidrógeno pero a partir de la energía solar eso sería una gran apuesta para este país más que por sobre todas las cosas porque Chile tiene una vocación más solar que eólica uno podría decir Chile tiene dos grandes vocaciones o tres la solar la mareomotri y la geotérmica que son distintas a las que tiene cualquier otro país a nivel mundial entonces ¿están trabajando en la posibilidad de almacenar energía solar con hidrógeno? ¿tienen desarrollo? El roadmap de la minería si tiene contemplado y el plan estratégico solar Juan Rada lo puso nosotros tuvimos con él también ellos pretenden generar lo que denominan combustible solar no solo para hacer andar vehículos sino también usarlo directamente en la minería quemarlo ahí hay cosas grandes de investigación porque no es fácil quemar hidrógeno tiene una llama inestable y no es trivial los estudios que nosotros invitamos a los italianos que están investigando por ejemplo ellos señalaban que el hidrógeno tenía mayor poder calorífico incluso que el combustible fósile ustedes han desarrollado han evaluado eso como hidrógeno para quemar pero te paso un tiro para ahora se puede quemar pero hay 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 un campo amplio de investigación y este proyecto está enfocado en una etapa en que tenemos que hacer cosas más que después que tengamos una cierta espalda podemos investigar pero ahí hay problemas de estabilidades en la llama o sea Ucrania es uno de los países que investiga fuertemente ese asunto de poder quemar la llama es muy inestable a nosotros nos invitaron de una empresa cuyo nombre no podemos dar a conocer después de una charla que vimos en la Universidad Católica y nos contaron de que estaban tirando al aire mucho hidrógeno enorme cantidad de hidrógeno y que habían gastado una enorme cantidad de dólares en tratar de quemarlo y tuvieron que desistir porque no es fácil cambiar los gondos oye déjame darle la palabra al senador Jorge bueno en primer lugar agradecer la presentación que la veremos con más atención en algún minuto además yo vivo y represento esa zona primero una sugerencia tratar de no usar la palabra mega porque eso genera una resistencia automática todos los megaproyectos en la zona austral se han caído justamente porque llevan asociado un gran impacto no me refiero solo a Iroisen me refiero a Lumis a Trillium varios incluso residuos radioactivos en la Argentina en segundo lugar si se pudiese juntar las facultades físicas con la de economía para meterle números a esto porque obviamente el proyecto tiene fases distintas en realidad van a sacar un tercio de lo que llega por segundo en un día o sea no es no es un impacto grande pero si lo llaman mega proyecto del agua la gente va a saltar y yo me imagino que esa central de pasada que tienen ahí una central chica para que opere porque en realidad la pendiente que hay ahí del agua incluso afecta la marea por eso que si pudiéramos tener más antecedentes y tratar de involucrar en su minuto ustedes dirán cuándo a la gente de la región con respecto a esto porque ha habido proyectos de embotellar el agua el agua que viene de hay uno funcionando y uno apunto funcionar que es de glaciar y tiene un enorme valor o sea solamente por el hecho de origen al cual además le agregan algunas gracias como decir bueno esta agua que usted está tomando precipitó en el campo de hielo hace 500 años que se la datan u otro porque lo hace una música especial hay un sistema de imprinting de un japonés pero por eso le digo pero esos proyectos también generan recelo porque dicen bueno creen que van a sacar los témpanos van a destruir los glaciares van a acelerar el proceso por eso es un tema de lenguaje y lo otro es tener alguna oportunidad de la comisión como para ver la posibilidad de ponerle número a esto porque si desde luego dan para llevar esta cantidad no sé como un buque y de vuelta diario entre estas distancias que ustedes señalan me parece fantástico pero habría que ver también cómo van a producir el hidrógeno o sea me quedan varias preguntas que no puedo preferiría una sesión más completa para resolverla si precisamente el equipo lo que busca en el mes de abril poder traer todas las cuentas en ese artículo que les entregamos allí hay algunos números que hicieron así como dicen ellos en las servilletas pero se supone que en abril van a poder dar una mayor cuenta de números ¿cuánto costaría un megawatt hora producido por hidrógeno en esas condiciones? ¿un megawatt hora de energía? ¿un megawatt hora de energía? a ver un megawatt no se diría tú tienes que producir un megawatt hora con carbón debe estar cerca de 60 dólares el megawatt hora producirlo con petróleo debe estar sobre cerca de 110 120 dólares producirlo con energía solar las últimas licitaciones que se tuvieron en Chile son entre 26 dólares el precio más bajo y cerca de poco más de cerca de los 50 dólares ahora el punto es que tú tienes que estas tecnologías van tienen una tendencia a costo marginal cero o sea van a en 10 años más van a costar 5 dólares el megawatt hora no sé es muy importante poder valorizar el el hecho de usar ese hidrógeno y por eso yo decía sobre todo usar el hidrógeno a partir de energía solar porque la energía solar para futuro va a ser infinita y su costo marginal va a tender a cero entonces tú vas a tener un hidrógeno que va a ser de generación muy barata mucho más barata que la eólica que hoy día debe estar en 60 dólares el megawatt hora que tiene no sé es interesante modelarlo no hoy día modelarlo un poco para un escenario a 5 años plazo porque esto se está hay una verdadera revolución ahora los chinos se comprometieron a hacer el próximo año 5 millones de autos eléctricos y ellos van a revolucionar el mercado por economías de escala y por eso están interesados en venir a Chile a involucrarse en el litio porque van a generar para el próximo año 5 millones de autos es una decisión tomada son decisiones de Estado allá las decisiones que ellos toman las hacen y van a empezar con 5 millones de autos y van a revolucionar el mercado de las baterías de la acumulación y evidentemente toda la tecnología fotovoltaica va a tener una baja muy importante ahora están usando otras tecnologías que que reemplazan o que están modificando la célula fotovoltaica que también están aumentando ya su capacidad de eficiencia a 30% ya que van a estar comercialmente disponibles a pasar de 20 a 30% y el laboratorio ya están en 50% de eficacia a la célula fotovoltaica entonces hay un proceso un curso que va a ser muy acelerado no sé por eso que sería interesante en abril no solamente tener la situación actual sino como una mirada más más prospectiva del escenario que vamos que vamos a enfrentar me gustaría que mi colega contestara aquella parte de la batería de litio pero tengo que decir algo tiene toda la razón pero hay dos cosas en el desarrollo de este proyecto nos dimos cuenta que en primer lugar las baterías no resuelven todo el problema por el problema de la intermitencia solar no puede toda la energía que se genere en las horas de sol hay momentos que se necesita crear energía ingresar energía a las redes en otras horas cuando no está el sol producido y ahí se necesita tener energía almacenada aquello no lo pueden solucionar las baterías porque como les mostrará Daniel el litio no alcanza para hacer andar todos los autos del mundo menos va a alcanzar para tener energía almacenada y lanzarla a los países que le queremos vender porque una de las cosas es que Chile puede vender energía eléctrica a partir del sol que tenemos en el norte no nos habíamos dado cuenta de eso esa es una cosa bueno espero que Daniel conteste lo de las baterías yo creo que las cosas no son competitivas entre sí para empezar es decir la energía solar más barata lo que hace es que uno pueda producir hidrógeno más barato con menos costo y el tema de para qué es esencialmente un tema de cuál es la eficiencia en la acumulación es decir cuando yo tengo que ecualizar en tiempo y espacio la provisión la generación de energía con el consumo ahí es donde la batería el hidrógeno etcétera entra a jugar un papel el límite de la batería de litio está puesto en que hoy día hay números que dicen que con todas las reservas mundiales de litio y la tecnología que tenemos hoy alcanza para el 40% de la flota automotriz de Estados Unidos y se acabó el litio entonces eso quiere decir que el litio no es una respuesta por sí solo tiene que haber medidas complementarias por otro lado así como tú mencionabas lo de China Japón Honda Toyota y Corea con Hyundai también están sacando autos de hidrógeno una revolución en los últimos dos años en donde se empiezan a producir en serie y eso significa que el mercado del hidrógeno como commodity va a aumentar y no solo no solo el tema de la producción de energía o de la regeneración de energía sino el hecho de exportar hidrógeno que hoy día no podemos hacerlo a pesar de tener capacidad ociosa instalada eléctrica para donde la minería eso puede ser ¿tú dices que ya se puede producir hidrógeno directamente a la energía solar? sí claro hacer hidrógeno y ser el punto es con qué eficiencia lo haces a qué costo eso es una cosa que está cambiando segundo a segundo porque el precio de los electrolizadores va bajando a medida que la necesidad de producir hidrógeno solar bueno pero eso sería interesante modelar eso porque nosotros estamos convencidos en esta comisión hace muchos años que la energía final de este siglo va a ser el hidrógeno no la acumulación con batería pero sería interesante modelar los costos que esto va a tener en un escenario razonable a 10 años donde tú ya sabes que tu energía solar va a ser tendencia a costo marginal cero uno podría sin equivocarse va a estar a 5 dólares el megawatt hora producido por fotovoltaico entonces sería interesante ver ese escenario Eduardo perdón Juan Guillermo Gormaz es uno de nuestros asesores científicos bioquímicos de la facultad de medicina en la universidad de Chile tenía una consulta yo quería hacerle dos consultas la primera es respecto del subproducto que es el oxígeno si es que están usando electrolizadores porque es re importante para la medicina por ejemplo y es caro entonces no sé si lo están pudiendo recuperar o simplemente se devuelve a la atmósfera y la segunda pregunta es un poco más romántica de los tiempos en que uno estudiaba biología cuando siempre se hablaba de que no era muy eficiente la producción de hidrógeno a partir de desechos de biomasa a lo mejor al día de hoy las cosas han cambiado o quizás siguen igual pero de todas maneras quería preguntarles porque claro esa es una fuente que en el mejor de los casos ahora se usa para producir gas natural que simplemente se quema no más eso si la parte de la producción de biomasa y la producción o sea la producción de hidrógeno por biomasa y la producción de hidrógeno inclusive por algunos otros medios biológicos como por ejemplo algas que generan hidrógeno está en escala laboratoria o sea no ha pasado gran cosa en el último tiempo industrialmente hay dos métodos el método reformado de hidrocarburos o eventualmente de alcoholes renovables pero reformado y el método de electrólisis no hay un método competitivo en este momento con biomasa la biomasa en general al final se termina siendo más fácil el proceso de generar metano y quemado que genera hidrógeno a partir de la biomasa y por el tema la industria de los electrolizadores está intentando hacer cada vez sacar hidrógeno a más presión eso es evitar el hidrógeno se genera a alta presión y se evita la etapa de compresión del gas por razones técnicas el oxígeno que sale de allí no sale a alta presión sale a presión atmosférica entonces se puede recuperar pero hay que invertir en el de vuelta en la compresión para poder tener un tubo de oxígeno todavía sale más económico destilarlo en el aire claro pero de todas formas eso habría que hay muchos números de todo esto que hay cuentas que hay que volver a hacer porque estaban hechas para cuando la energía eléctrica era muy cara cuando el electrolicio era muy cara cuando el petróleo todas esas cosas hay que volverlas a hacer un número de antes del año 2000 por ejemplo entonces yo hoy día no te podría decir que destilar oxígeno del aire sea más barato que comprimirlo de una salda de combustible porque el grado de pureza es mucho más grande ok eso bueno ahora entonces la plantea un problema para la comisión es el siguiente nosotros como universidad estamos produciendo recursos humanos que domine estas tecnologías que sea capaz de hacer estas cosas digamos que ellos las hacen efectivamente pero esto es algo que debiera y como problema ser como problema país o sea no podemos seguir formando ingenieros con el concepto antiguo de la ingeniería y lo que nosotros estamos formando son ingenieros físicos y esos ingenieros físicos están manejando procesos tecnológicos como estas cosas de la celda de hidrógeno y la verdad es que en el país son pocas las escuelas que hacen eso o sea casi todas las escuelas de ingeniería no lo hacen esto parte a partir de las facultades de ciencia así que queda el incentivo ahí para que en las conversaciones de la comisión se plantee no solamente al nivel sino que a los niveles académicos que correspondan al ministerio de educación la necesidad de que nosotros tengamos una formación de ingenieros científicos o sea ingenieros con una formación más sólida en cuanto a ciencia en cuanto a dominación de procesos tecnológicos que podrían derivar en tecnología cuando ustedes están haciendo este modelo de transportar agua ¿cuántos cuántos buquestanques estarían pensando trasladar uno diario dos ¿qué han pensado respecto a eso? los barcos van un barco aquello en el extremo más largo son 13 días y vuelta porque tampoco se piensa viajar muy rápido por el problema de combustible o sea viajar a velocidad óptima implica el viaje más largo 13 días o sea hay que tener una flota de 20 barcos más o menos dando vuelta y el de mí son 20 barcos más o menos y están viajando cada dos días de separación está calculado el abastecimiento para la población no está calculado en llegar agua a las minerías o a la agricultura es solamente agua de uso doméstico de muy alta calidad eso es lo que se está pensando y como la cosa es rápida es explosivo el decrecimiento en el precio los estudios solares de Chile se dio la posibilidad no terminé de decirlo la vez anterior es la posibilidad en los buques de vuelta pueden traer el hidrógeno o como le dicen el plan estratégico solar el combustible solar el hidrógeno generado a través de fotovoltaica que tampoco recargar el sistema interconectado central o sea los barcos pueden volver con hidrógeno y entregarlo acá para generar energía de nuevo y esa es una cosa que surgió ahora con el desarrollo y lo que se está haciendo a mí me yo he aprendido mucho con ustedes es una idea tan creativa que me parece que nunca había estado en mi horizonte yo había escuchado de cañerías de otro tipo porque fue el presidente Freddy Montalva el que dijo que ningún río ninguna gota de agua dulce de Chile debería llegar al mar debería todo usar así que le agradezco mucho el bendizaje y hay otra otra palabra que aprendí ahora y que usted también lo hizo que fue los electrolizadores electrolizadores eso es es factible de construir o es algo demasiado sofisticado porque ahí parece ser que hay un ancuillo de ella crucial ¿no? le pediría a Daniel que contestara aquella parte es posible hacer pero es es algo muy tiene cientos de años la electrolizadora a ver las dos cosas cruciales son el electrolizador y la celda de combustible las dos son dispositivos electroquímicos uno funciona para un lado al otro para el otro pero esencialmente eso son si podemos o no podemos hacerlo la tecnología de la electrolizadora se conoce hace mucho tiempo hay muchas cosas que podemos hacer en este tema pero el tema es donde encontrar nichos que nosotros podemos aportar algo distinto va a haber autos a hidrógeno podemos ponernos a hacer autos a hidrógeno pero no lo vamos a hacer nosotros lo va a hacer la mercedes-ben la toyota alguien más en cambio por ejemplo integrar energías renovables con hidrógeno con etcétera en pequeñas soluciones es una cosa que no se puede comprar hecha porque el software para administrar la micro red etcétera etcétera eso es desarrollo local para pequeñas soluciones las grandes soluciones probablemente vendrá Iberdrola Siemens alguien las traerá pero las pequeñas soluciones no entonces las caletas de pescadores aisladas los pueblos que están lejos del interconectado las islas etcétera etcétera esos son nichos en donde nosotros podemos hacer desarrollo mucho más importante que si nos ponemos a competir con Siemens en fabricar electrolizadores eso es lo que creo yo que me parece que se puede hacer hoy día el cable de alta tensión de transmisión cuesta 100.000 dólares el kilómetro estoy siendo muy estoy haciendo precio no, no pero en serio si tú tienes una población de 200 casas a 50 kilómetros del interconectado y te va a costar 5 millones de dólares llevarle energía eléctrica del interconectado a ese lugar hoy día para 200 casas el hidrógeno es competitivo porque el escenario nuestro no solamente va a ser a través de tecnologías actuales para transportar energía ya los japoneses acuérdate que tuvieron transportación de energía a través de un satélite a través de campo electromagnético sin cable entonces yo digo a mí me parece muy interesante la energía del hidrógeno porque el escenario más probable que nosotros debiéramos apostar además como país debiéramos ser grandes innovadores y desarrolladores de tecnología de hidrógeno además de tecnología solar pero vamos a tener competencia con grafeno vamos a tener competencia con sistemas tipo bluetooth de transporte de energía que van a ser sin bueno no sé yo creo que de todas maneras hay que avanzar en esto por eso sería bueno que en el encuentro de abril veamos un escenario podamos plantear escenarios distintos y en función de esos escenarios este país tiene que hacer apuestas yo comparto contigo que nosotros tenemos que empezar a formar profesionales expertos técnicos en función de la vocación de uso de nuestras capacidades de nuestros territorios no podemos seguir haciendo cualquier cosa sin foco sin mirada no sé es fundamental eso a mí me parece muy importante que la universidad lo esté haciendo oye yo vamos a tener que levantar la sesión nos parece muy interesante el planteado si quieren nos pueden empezar a agregar información si están haciendo alguna cosa más específica yo estoy puesto a visitar la experiencia ahí en la universidad de santiago para revisitar el laboratorio aprovechando que está el senador Durresti que no le vamos a contar que casi todas estas cosas que ustedes plantearon transcurren en Valdivia por haber estado ausente pero yo les quería presentar a Lidia Lidia que está allá ella es representante del POST el POST es uno de los centros de apoyo parlamentario más importante del mundo tal vez el más importante del mundo que son los que hacen toda la asesoría científica al Parlamento a las dos cámaras en Inglaterra y nosotros tenemos un convenio con el POST y Lidia vino a hacer una pasantía para conocer la experiencia chilena y además va a discutir con nuestro equipo respecto cómo funciona el POST para que nosotros mismos vayamos bueno pero es una institución ya que tiene 25 años de experiencia que yo creo que ha sido en parte muy responsable de los avances que ha tenido la definición de políticas públicas legislación en Inglaterra mañana va a ir Lidia a Valparaíso ¿no es cierto? sería interesante que mañana se reunieran con todos los miembros de la comisión mañana Angie y el senador Durresti está muy interesado por reunirse con ella mañana tú podrías recibirla ¿no? ¿a qué hora podrías ir? ¿a qué hora van a estar allá? al mediodía pero sería bueno que se reunieran con todos los miembros ¿a la una aproximadamente? sí ahí van a ir para eso vale bueno entonces yo lo que les propongo es que continuemos esta discusión pero en terreno viendo un poco lo que ustedes están haciendo en la universidad para poder sí yo encantado yo voy a invitar a los restos los miembros de la comisión y a Nicolás y a nuestros asesores que tengan interés en participar además ¿les parece? ahí vamos a exocarle las luces bueno perdón perdón nuestro asesor Gormás bioquímico yo le quería responder al profesor dos cosas pero podemos hablar después en detalle se lo podrá preguntar a los especialistas pero sin el el electrolizador y sin la celda no se habría podido viajar al espacio ni llegar a la luna y lo primero es que todo el el trabajo que ellos están haciendo tiene una segunda derivada que va a ser la fusión nuclear y va a ser proveer el combustible para la fusión nuclear cuando cuando eso sea posible por lo tanto todo lo que hagan tiene una externalidad más allá del corto plazo eso muchas gracias gracias